Sanción, el tótem del Barça, arranca este partido en los prolegómenos en la previa de este choque. Joan Pujalte, Pujalte al centro, lanzamiento a la media vuelta, muy forzado del capitán Borja López. Sale el Barça, tumba abierta, el pase en el área para Ignacio Labar. La llegada al segundo palo de Joao Rodríguez que solo tuvo que hundir la bola. Y decimos solo entre comillas porque ha sido un gol de aquellos que siempre decimos, que siempre comentamos, que siempre advertimos. No le intenten en sus casas porque podrían hacerse daño y eso podría conllevar algún riesgo innecesario. No es así para un crack, para un maestro, para el MVP de este último mes en la competición. Era el hombre que se tenía que liberar en esa acción de bloqueos sucesivos. Edu Fernández le cierra la compuerta perfecta, Chávez Barroso al suelo, a la lona Edu Fernández. Lo protesta el público del Sanchus, nada que protestar según el dúo arbitral. Qué buena acción del Barça, qué absoluta maravilla, qué absoluta maravilla. Pase de los cuatro jugadores de campo, pase a cuatro lados. No ha sido una triangulación, ha sido una cuadringulación casi, porque acaba de marcar el Barça. Pero previamente ha tocado la bola todos y cada uno de los componentes de este quinteto del Barça. Salvo el... Lo decíamos, el Sanchus que llegó a ser segundo. Pero que ahora mismo está ocupando esta octava plaza de la clasificación de esta OK Liga. Golazo del Sanchus. Acaba de marcar Cristian Rodríguez. Completando una transición perfecta. El equipo de Mjordec que se mete de lleno en el partido. El Barça había empezado muy, pero que muy fuerte. Pero acabamos de ver el gol que reduce la desventaja de él. Manda al otro costado. La bola para Gerard Miquel. Miquel a punto de resbalarse. Perdió el equilibrio, consigue el tuya Mía. Aguanta Miquel. Progresa Miquel. Le cierra la compuerta de Ignacio Lavar. Golazo de Miquel. Ha marcado Gerard Miquel. Espectacular cómo levantó la bola. Fintó un par de veces. Tuvo que rodear con el stick la bola para generar. Parecía un engaño que fue absolutamente espectacular. Veremos la acción repetida. Es sortear al cáncer Vero. A Lajidech. El MVP del mes de febrero. 34 goles ya. Y pueden ser 35. Preparado Joao. Busca el lanzamiento. Repede a Lajidech. Repede a Lajidech. Y luego... Finalmente de Grau. Le sirvió para el disparo liberado. De Joao Rodríguez. La intervención doble. Sobre todo la primera de Carlas Grau. Evitando el tercero del Sanchuz. Ahora busca el tercero del Barça. Lanzamiento y el gol. De Nacho Alavar. Que completa la transición. Que completa esa acción con el golazo. Que supone el 3-2 para el Barça. Tuvo el 2-3 el hockey club Sanchuz. Ya sabemos lo que siempre comentamos. Que cuando tienes un mano a mano. Ante el cancerbeo del Barça. Sea Carlas Grau. Sea Chencho Fernández. No lo puede ser. Joao Rodríguez. La caza a Luis Arbera. Rompe por el centro. Pero retrasa la bola para Joao Rodríguez. Joao Rodríguez en corto. Sobre a Luis Arbera. Luis Arbera. Se desplegaba. Joao Rodríguez. Quien recibe como ven es Nacho Alavar. En la zona de fondo. Alavar. Y el gol de Joao Rodríguez. El tiro en semifallo de Joao Rodríguez. No le pegó del todo bien. Pero tuvo suficiente para alojar la bola. Lejos del alcance de Alagidech. Y para alojar la bola al fondo de las mallas. Y colocar este 4-2. Que le va a dar muchísimo aire al equipo de Ducastro. Vemos este tiro a una mano. Estaba perseguido por Selarmi. Creo que ya son 54 partidos invictos. Sin perder. Hay evidentemente algunos empates. En las competiciones nacionales. Marc Grau. El Barça ha conseguido lo que quería dejar la bola ya. En el congelador. Dos segundos. Un segundo. Bocinazo en el Blaugrana. Termina el partido. Con el 3-2. El Sanchus. Estaba muy dentro del partido. El cuarto gol del Barça. El segundo de la cuenta particular de Joao Rodríguez. Ha sido finalmente el definitivo. No hubo respuesta. 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 Gracias por ver el video.